buenas tardes mi gente bienvenidos a otro episodio de boxeo al garete bueno mi gente pues estamos reportando una noticia súper emocionante por fin dios mío parece que por fin de nuestras oraciones han sido escuchadas y pvc por fin ha hecho una pelea que el público en realidad quiere ver miente por fin la pelea esperada por muchos 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 la pelea entre calen plant y david benavides como pueden ver ahí este calen plan lo posteo en su cuenta en su cuenta de instagram diciendo fui para allá y a meire happy tú sabes como que fui hice que la pelea pasara y firme el contrato contrato firmado mi gente eso también podemos ver que benavides este padre posteo también a una foto diciendo que sí que la pelea es oficial y diciendo que están listos a la guerra mi gente que esto va a ser una guerra espectacular y como también pueden ver benavides hijo oficialmente también anuncia la pelea y él básicamente le bajó súper súper fuerte a khaler plant diciéndole ya no me vas a poder correr no me puedes evitar sabes ahora vamos a tener que pensar como que ella diciendo que es oficial mi gente son súper súper motiva por esta noticia estoy bien contento esperemos que benavides haga una tremenda pelea que al en plan también vimos que en su última actuación este pudo conseguir el nocao es parece que eso le trajo mucha confianza a su campamento y como vieron el hashtag este vino el tirón hasta que ahora que está diciendo y no lo cambia tú sabes como que es regreso o algo así eso benavides digo que al en plan viene con todo mi gente él viene con toda la motivación del mundo él quiere en verdad esa pelea con canelo álvarez y benavides por fin ya no puede decir que ese es más evitado y que nadie quiere pelear con él porque la pelea la pelea que él más quería se le ha hecho y era la de que al en plan no hay fecha todavía no 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 se sabe cuándo exactamente va a ser lo que sí se sabe que va a ser para principios de el año que viene a lo más probable enero febrero es lo que se está hablando pero mi gente eso es una pelea que pues mucha mucha gente van a estar súper pendientes y esperemos que el ganador tenga la oportunidad de finalmente enfrentarse con canelo álvarez y si ese es benavides creo yo que ya canelo no va a poder decir que no está peleando con los mejores porque viene el tipo está metiendo mano y si le gana que al plan yo creo que lo pone un paso más cerca a esa oportunidad contra el gran canelo álvarez so déjenme saber lo que ustedes piensan mi gente de esta noticia de esta notición déjenme saber sus comentarios vayan poniendo sus primeras predicciones ya ustedes saben estamos activados con esto me imagino yo que ustedes van a estar súper activados con con quien ustedes creen que va a ganar déjenlos a él en los comentarios pero como siempre mi gente sigan al garete eis este tiene con las nalgas haciendo gárgaras porque se trata de un vídeo diciendo que usted es un mamabicho